Mi cuerpo es hidrocinético, elegido del agua por aclamación, es un simple eslabón de la especie, pero desafiante, un ardiz de la naturaleza con embriaguez de infinito, a pesar de ser tan poco. Yo creo que la creación es la moneda de lo absoluto, más allá de las transformaciones, las superestructuras llamadas ideológicas, pertenece en los países la necesidad de crear objetos en el espacio y en el tiempo. Yo incorporo el sonido porque consideré que es una forma distinta de valorar una obra, distinta no quiere decir mejor, es distinta, pero podía tener una relación con la parte lumínica que se da en semicurvas, que se van progresivamente juntando y agrandándose y que tienen una visualidad muy importante y al mismo tiempo que una forma de dialogar con el sonido. Toda mirada a mí me recrea una autoestima cuando no solamente hay una llegada emotiva, porque cuando uno siente, al mismo tiempo piensa. No hay dicotomías. Entonces, cuando confluyen esas dos entidades, ante la mirada de una obra, se hace casi necesaria esa misma emotividad, se transfiere a sí misma. Es decir, es un retorno de la presencia con la presencia del que lo observa. Mi don es intercalable, predecible en la celebración y la humorada, mi biografía inmanente, una risotada de lo absoluto, aunque recale en el amor, la mujer y sus vertientes sublimadas, entre el cielo irreparable, enamorado y la digestión lenta. ¿Cómo soportar la gloria sin mi cuerpo?